Les presentaría al Madrid a la LGA si finalmente concreta su compra al Manchester que ahora ha bajado a 40 millones, ¿no? Dice que quiere 40. Marcelo que quiere romper la evolución de Karim, se quedó en Pesela. El balón que queda libre allí para que Xavi Torres saque a su equipo a través del pase con Vargas. Está midiendo, enganchó, se quita de encima, recibe marca y falta de Marcelo. Pegaron abajo. Marcelo no. De Danilo. Ahí estaba, lo engancha el loco, sí. Lo engancha el loco, fíjate. No le da la posibilidad de que salga. Falta Clara. Equipo, vea el dato que contrasta, ¿no? También que le va a... 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 A...